Usted ha venido mintiendo en el Ecuador, diciendo que tiene el 60, el 70. Señor Presidente, usted no es Barcelona, usted no es Andalucía, pero usted es un cobarde. ¡Usted! ¡Con esos víctimes! ¡Masturados! Bueno, lo primero que dice es que usted está enamorado de mí. Usted, señor Presidente, tiene una fijación conmigo. Usted canta porque yo canto. Usted come en cebollada y guatita porque yo como. Señor Presidente, sea un poquito hombre. ¡Que usted es un inacto y responsable, incapaz! ¡Con todo el dinero que usted ha tenido! ¡Carajo! ¡Dale la impresión que a usted le gusta el dedo! Usted está enfermo, señor Presidente, y no se acuerda lo que hace, o es un cínico. Usted no es un hombre, usted no es un ser humano. Usted está delintiendo en el poder, señor. Y a mí no me siga amenazando. A mí si me va a joder, jódame. Usted es un pésimo economista y un pésimo ciudadano. Usted, señor Presidente, ha sido un perfecto imbécil. Usted es un inacto. Un incapaz. Un bobazo con plata. Usted es un pésimo economista. Mal economista. Mal agarracho economista. Usted fue un fracasado toda su vida. Usted es un hombre incapaz, señor Presidente de la República. ¿Qué le pasa? Usted no es Dios. No es Dios. Y no hay fecosos personales. No hay tro. ¿Por qué aceptaron a su hija en Francia? Mientras nuestro pueblo estudia los suburbios. Más tonta no se puede ser en política. No he anunciado que el señor Camilo Semán, que le vendeó las sándwiches, o ya banquero en un millonario, un traidor a su propia familia. ¿Por qué nada no le va a meter presos a todos sus ministros? ¿Que son una catedra de espillos? Usted no puede temer a mujeres de la caraña esa, de la cuencana, que dejó botada a sus hijos para ir a buscar marido en el Parlamento. Asambleístas que van a prostituirse. Esto no es una cuestión de calzoncillos y pantis. Ni atracciones eróticas en el Parlamento. Usted tiene este... Yo, 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 yo. Coja el modelo de sus instituciones avanceras para no estudiar estupideces. Capitalismo y comunismo, la misma mierda son. Aldo Carrión, si canta su abogado bacán, pero va con corazón, mi brother, y mejor que correr.